¿Quién va a ser el ganador? Al final, vamos a pedir que se anulen las elecciones de diputado y que se traslade al 3 de marzo y que la votación electrónica sea únicamente ese día. Mi gente, bienvenidas a un nuevo video para el canal. Luego de las elecciones de este día domingo, la oposición de nuestro país, El Salvador, ha solicitado que se haga una revisión exhaustiva y profunda de cada uno de los votos emitidos por el pueblo salvadoreño. Obviamente con la presencia de los miembros de partidos políticos, todos los diferentes medios de comunicación y de la comunidad internacional. Una vez que ya se han sentado las mesas de revisión, ahora resulta que la oposición está pidiendo de que ya no se sigan revisando los votos, sino que quieren que se anulen las elecciones y que se hagan unas nuevas. Escuchemos lo que dijo el ex candidato a la presidencia por el partido FMLN, Manuel El Chino Flores. Nosotros acá como frente estamos tranquilos ante la población, pero también preocupados por la democracia, por cuidar el voto de la gente. No es posible que la gente vote por frente y ese voto se vaya para otro o lo anulen. ¿Qué significa? Que esto no es un juego. Para muchos de estos se burlan, se ríen. No es un juego. Son consecuencias nefastas de la falta de seriedad del Tribunal Supremo Electoral que ha desaparecido. Pero lo que sí podemos decir es que querían que siguieran votando en el exterior. Y les voy a decir por qué. Porque se apresuró el presidente a hablar y decir tenemos 58 diputados. Ha votado por ni tanto. No, el dato concreto es que el 50% de la población no votó. Significa que el 50% no cree ni en usted ni en los demás partidos. Así de sencillo. Por eso quieren seguir votando en el exterior. Llevaron gente de todos los condados y ahí andaba la embajadora, los cónsules. Es decir, el Estado suplantó al Tribunal Supremo Electoral. 20% votó nada más. También fue un fracaso. Aspiraban a un millón de votos. Esa es la preocupación. Por eso están prolongando todo. Eso es el problema de haber suplantado a las mesas, a la gente que capacitamos nosotros, a la gente que propusimos. La apartaron. Y pusieron a cualquiera a hacer la changoneta. ¿Ustedes creen que eso es un país democrático? Es correcto. Y mucha gente lo que hace es que se burla. Que esté en juego mucho por nuestro país y nuestros niños. No es un juego. Al final, vamos a pedir que se anulen las elecciones de diputados. Y que se traslade al 3 de marzo. Y que la votación electrónica sea únicamente ese día. Y ahí tiene las declaraciones de Manuel Echino Flores. Quien se niega a aceptar la derrota. Se niega a aceptar que ya quedaron como un partido moribundo. En el cual él no tendrá ninguna participación en el gobierno. Que sus diputados perderán los huesitos que tenían en la asamblea legislativa. Y a diferencia del candidato por el partido Arena, Coel Sánchez aceptó su derrota. Aceptó que la victoria del presidente Nayib Bukele es contundente, es democrática y que representa la voluntad del pueblo salvadoreño. Beto Cuma abandonó nuestro país El Salvador. Y dejó este mensaje en el cual asegura que se comunicará directamente con todos aquellos candidatos que de alguna manera intentaron hacerle la hazaña al presidente Bukele. Pero no pudieron. Ya que esta vez el pueblo habló. Y habló de manera clara y contundente. Queridos hermanos salvadoreños. Hoy termina mi entusiasta y activa participación como candidato a la presidencia de El Salvador. Agradezco a todas las personas que estuvieron toda la campaña. Como sociedad civil y partidarios. Para buscar junto a la democracia en El Salvador. Los votos no me favorecieron. Pero esto no evitará que siga trabajando desde mi trinchera. Regresando a la sociedad civil. Como migrante y empresario que regrese a mi tierra con grandes sueños de crecer juntos. Desde hoy me comunicaré con cada uno de los candidatos para felicitarlos por la valiente e histórica participación que tuvimos para buscar la democracia en nuestro país. Dios bendiga a El Salvador. Y le dé sabiduría al presidente que la población decidió. Nayib Bukele. Para llevar a esta nación querida por los mejores horizontes. Muchas gracias. Y muchos no reíamos de Joel Sánchez. Pero en realidad resultó tener más madurez política que muchos personajes de la oposición. Él reconoce que la victoria del presidente Bukele es democrática, legítima, legal. Y que esa fue la voluntad del pueblo salvadoreño. El hombre al final fue muy sensato. No estaba dispuesto a perder el tiempo en cosas sin sentido. A buscar votos donde no los hay. Agarró su cosita y se fue. Salude, les dejó. Pero los del FMLN al parecer ven otra realidad muy diferente. Ya que aseguran que sí recibieron un gran apoyo de parte de la población. Y que los votos que contabilizaron el pasado fin de semana. Les mostraba una tendencia que iba en alza. Y que al parecer podrían ganar algunos puestos en la asamblea legislativa. Esto dijo Anabel Belloso. Sin embargo sabemos, porque además la gente nos lo ha manifestado. Y también lo veíamos en los centros de votación. El día de que hay votos, tenemos votos. Y con lo que al menos hemos logrado recuperar. Obviamente hay una tendencia que podemos tener una representación en la asamblea legislativa. Y pareciera un chiste. Pero ahora resulta que todos los diputados de la oposición. Asegura que tuvieron un apoyo abrumador en las pasadas elecciones. Pero misteriosamente no quieren que se revise voto por voto. Ahora piden que se realicen nuevas elecciones. La diputada Claudia Ortiz asegura que el pueblo salvadoreño quiere verla en la asamblea legislativa. Que el Salvador no tiene sentido. Si Claudia Ortiz y el partido vamos. Y también Claudia Ortiz aseguró que el pueblo no se imagina esa asamblea sin ella ahí presente. Para decirle no, no, no a todo. Y estar pullando el botón también por el no. Como una forma de hacerle contrapeso al partido. Nuevas ideas. La gente quiere a Claudia Ortiz en la asamblea. La gente quiere que el partido vamos esté en la asamblea. No se imaginan una asamblea sin ese contrapeso necesario. Y sin esa voz que dice la verdad. Y mientras el cático de la oposición sigue siendo nulidad. Repitamos las elecciones porque esto fue un fraude. No sirve. El magistrado Huelman tuvo que salir, señores, a callarle la boca a los partidos de oposición. Diciéndole que esto no será posible. No se puede jugar con la población salvadoreña. La cual ya hizo sentir su voz y su voto eligiendo al presidente Nayib Bukele. El magistrado Huelman aseguró que las elecciones que continuarán tal y como están revisando voto por voto. No se le van a cumplir los caprichos a la oposición. Aseguró que todas estas peticiones de volver a realizar las elecciones solamente son patadas de ahogado. Deberían, no se puede decir, hay que anular la elección. Eso no es eso. Hay que respetar al pueblo. El pueblo acudió a votar masivamente. Entonces, ya venir así, esos no son argumentos adecuados. No se puede valorar los intereses de los partidos políticos contra el interés general de la población. La población salió a votar y hay que respetar. Estar pidiendo nulidades es que, perdonen la expresión, es estar dando patadas de ahogado. Y bueno, mi gente, hemos llegado al final del video. Así está la postura de la oposición en nuestro país, El Salvador, en estos momentos. Pidiendo que se vuelvan a repetir las elecciones. Ya no quieren el conteo voto por voto. De veras que no se le puede complacer con nada. Pero bien, déjenme saber, señores, sus opiniones en la caja de los comentarios. Y de paso, le pido que me apoye dejando su like en el video, suscribiéndose al canal y compartiendo el contenido para llegar a más personas. Los veo. Hasta la próxima.